Y bien, estoy aquí de nuevo en un video del Konosuba Fantastic Days, la versión global. Y si chicos, hoy les voy a tratar, si lo más que pueda, de responder esa pregunta que me han hecho desde que terminó la colaboración con ReZero. No, no cuando llega Danmachi, eso ya lo sabemos, viene en 7 días, literalmente en una semanita, lo podemos ver nada más con la fecha que tiene o más bien con los días que le faltan al evento actual. Y si, aunque diga 6 días, recuerden que estos días cuentan con horas también, así que quedan 6 días y para este momento en el que estoy grabando creo que son 6 días y unas 23 horitas, por ahí, más o menos, acaba justo de reiniciarse el día. Así que si, la colaboración con Danmachi vendría el miércoles cuando cambie de día el server, cuando se haga el ReZero, o sea, bueno, al menos para mí sería a las 7 de la tarde, hora de Tacolandia, más que nada eso. Entonces, cuál es la pregunta que siempre me han hecho, y en serio me la han hecho muchísimo, ¿cuántos cuarzos se pueden sacar antes y tal vez durante de Danmachi? Eso como un plusito, ¿por qué chicos? Porque hay muchas recompensas que nos van a dar en Danmachi, muchísimas, así que ahorita vamos a ver todas las que se han anunciado hasta ahora, para que tengan un pequeño panorama de todo lo que se va a hacer, y esto, ya voy a decir que viene muy, pero muy bien para las personas que quieran iniciar en Danmachi, porque les van a estar dando durante la colaboración demasiadas cosas, pero demasiadas, así que lo van a disfrutar, eso sí, lo van a disfrutar. Así que bueno, empecemos con este hermoso, porque sí es hermoso, login bonus de la colaboración. Ah, se ve muy bonito, ¿no? Tenemos 14 días de recompensa, exactamente lo que dura la colaboración, ¿y qué nos van a dar? Bueno, el primer día de entrada nos van a dar 3.000 cuarcitos, nada más así, nada más así. O sea, empezando la colaboración, 3.000 cuarcitos para tirarlos todo por sus waifus de Danmachi. Oh sí, esto se pone bueno. El segundo día nos van a dar chuletas de estamina, bueno, para los que vayan iniciando les va a venir bien para farmear un poco más. El tercer día, 300 tickets de Skid, eso para los que están iniciando y los que ya llevan tiempo pero no tienen muchos tickets de Skid, es una bendición total y completamente, así que habrá que disfrutarlo el tercer día. El cuarto día tendremos 3 tablillas de la chica gato, lo cual está bastante bien, es un ítem bastante fuerte, ¿eh? Quieren que mejoremos a los personajes de Danmachi, eso sí, quieren que los mejoremos. El quinto día tendremos un ticket de 4 estrellas garantizado, pero sí chicos, recuerden que lamentablemente estos tickets no funcionan para los personajes de la colaboración, simplemente para personajes permanentes. Un poco triste esa parte, pero oye, un personaje de 4 estrellas, yo creo que nadie lo rechaza. El sexto día tendríamos otros 1000 cuarcitos, para un total de 4000 hasta ahora en este login bonus, muy bien, muy pero muy bien. El séptimo día una poción de skill, supongo yo que será de 4 estrellas, siempre que regalan son de 4 estrellas, así que bueno, una pozoncita para mejorar un poco las skills de tus personajes, no está mal. El octavo día otras 10 chuletas de estamina, para seguir farmeando. El noveno día 300 tickets de skin más, ya van 600, uff, uff, eso es bueno, ¿eh? Eso es bueno. El décimo día tendremos un ticket de 10 invocaciones gratuitas, que este ticket sí, debería ser del gache de Danmachi. Debería, porque así fue en la versión japonesa, así que sí, en este ticket sí te pueden salir los personajes de Danmachi. Así que bueno, si para el décimo día ya perdiste todas tus esperanzas, este ticket puede ser tu salvación, o tu perdición, una de las dos. Pero son invocaciones gratuitas, así que yo no creo que nadie se queje. El onceavo día tendremos 10 chuletas más de estamina, el doceavo día tendremos 300 tickets de skin más, uff, ya son 900 tickets de skin, uff. Uff, demasiado, pero demasiado bueno, 900 tickets de skin, ojalá se hubieran dado algo así al inicio del juego, se hubiera sido tan bonito. Pero, el catorce menos un día tendríamos 3, 3 más tablillas de la chica Neko. Con eso ya se pueden subir bastante bien a los personajes. Y bueno, el último día tendríamos un ticket de 4 estrellas, también solo debería ser de personajes permanente. Pero, con esto tenemos 4000 quarsitos, 2 tickets de 4 estrellas, 1 ticket de invocaciones días de la colaboración, que debería ser de la colaboración, como digo. Uff, no está nada mal. Un login bonus muy, pero muy jugoso. Y aquí viene una cosita, que si este login bonus es separado del otro login bonus que nos mostraron en el stream del Community Manager Tear, que les mostraré justo ahora, sería demasiado bueno. ¿Por qué? Porque sí, este login bonus es como dicen, dan más chicos los login bonus. Pero, tenemos este otro login bonus de aquí, donde en total nos daban 4500 quarsos y otro ticket de invocación de 10 invocaciones para Danmachi. Ahora, yo quiero creer, y si es así, Nexon se va a pasar de bueno, que son dos login bonus diferentes. Entonces, en total, con eso ya tendríamos dos tickets de invocaciones de 10 para Danmachi y 8500 quarsos. Uff, nada más en login bonus, nada más en login bonus. Eso estaría increíble, pero increíble. Pero bueno, como digo, este login bonus de aquí dice literalmente Colac login bonus, y aparte dice que los premios pueden variar. Así que tal vez simplemente actualizaron este login bonus al de 14 días que vemos ahora, aunque sería un poco raro porque le quitaron 500 quarsos. Por eso, quiero creer y rogar que son dos diferentes para que nos den esos ricos quarsitos. Simplemente por loguearse en los días de la colaboración. Sería muy, pero muy bueno. Demasiado. Y bueno, también tenemos obviamente los premios del preregistro. Que sí, chicos. Yo veo a todo el mundo alterado porque hoy es que ni siquiera llegamos al tier 2. No conseguimos ni 30k de preregistros. Pero no, chicos. Realmente es que la página no es dinámica. No se actualiza automáticamente. Entonces no se preocupen. Probablemente la actualicen esta semana o tal vez hasta el día de la Colac. Quién sabe. Pero, por si acaso. Solo por si acaso. Cuando falte un día o dos. Empiezan a sacar las multicuentas. Solo por si acaso. Pero yo realmente creo que sí vamos a llegar a la meta. No vamos a tener muchos problemas. Pero aún así, por si no se han preregistrado. Ahí les dejo el link del preregistro en la descripción. Para que se lo chequen, ¿sí? Solo, solo eso, ¿no? Solo eso. Y bueno, también tenemos otras recompensas. Pero estas van a ser por el boss del evento de Danmachi. Recuerden que vamos a tener lo que son estas metas globales. Que al derrotar ciertas veces al boss. Entre más veces lo derrotemos. Conseguiremos más recompensas globalmente. O sea, entre todos los jugadores que existen. Bueno, conseguiremos cosas bastante interesantes. Pero no que nada, al millón de derrotas. Vamos a conseguir un ticket por 10 invocaciones también. Una poción de esquilas, 2 millones. 3 millones, una poción de axis. A los 5 millones, otro ticket de invocación por 10 de Danmachi. Lo cual está muy bien. A los 7.5, mil cuarzos. Ahí van mil cuarzos más. Ya tendríamos 9500 cuarzos más. Si le sumamos todos los premios del preregistro de Danmachi. Que en total son 4500 cuarzos más. Pues tendríamos... Tendríamos poquito más de 14 mil. Por ahí, por ahí cuarcitos en la colaboración. No el primer día, pero sí en total de la colaboración. Uf, si llega a ser así es demasiado bueno. Es demasiado bueno. A los 10 millones conseguiremos otro ticket de invocación por 10. A los 12.5 tendríamos un ticket de 4 estrellas garantizado. Y a los 15 millones una poción de esquil. Nada mal, nada mal. Esto también está sujeto a cambios. Pero la última vez en Recero, si no recuerdo mal, no lo cambiaron mucho. Así que esperamos que al menos mantengan los tickets de por 10. Y si nos dan más cuarzos, mejor. Si nos dan más cuarzos, muchísimo. Pero muchísimo mejor. Y de hecho, no olviden. No olviden que si completamos tanto los likes y retweaks de la meta. De likes y retweaks. Del community manager cuando estuvimos su stream. Que de hecho, va a haber otro stream del community manager este 20. Sí, este 20 de mayo. Para hablar sobre las dungeons y la cola de Danmachi más en profundidad. Aparentemente. Así que bueno, veremos qué anuncian. Lamentablemente, parece una meta de likes y retweaks. Pero aún así, completamos esta. Que en total nos están dando 2.100 cuarzos. Que de hecho, desde el lunes nos los están dando. Así que bueno, ahí hay otro poquito. Ahí hay otro poquito de cuarzos más. Eso, sin duda. Y bueno chicos, esas son prácticamente todas las recompensas hasta ahora. Igual y Nexon nos sorprende con más. Yo espero que sí. Papi Nexon, please. Danos cuarzos. Danos esos ricos cuarzos. Y de verdad, espero que esos 2 login bonus sean separados. Porque así, uff. Nexon da miedo cuando pasan estas cosas. Pero sustos que dan gusto. Sustos que dan gusto. Así que bueno chicos. Díganme, están ya desesperados. Los que no tenían muchos cuarzos. Bueno, para que vean. Podrán conseguir una muy buena cantidad. En la colaboración con Danmachi. Los que están iniciando también. Van a empezar con un montón de cuarzos. La mayoría van a hacer rol. Así que no creo que los necesiten. Pero aún así, van a empezar muy pero muy bien. Díganme, ¿creen que son login bonus separados? ¿O que son el mismo? Yo, yo, yo quiero creer que son separados. Lo quiero creer. Nexon, pásate de bueno. Por favor. Please. Y bueno chicos. Esto sería todo por estudio. Espero que les haya gustado. Y yo se encuentre a grupos. Creo que está en la descripción. También si quieren pueden seguirme en mi Twitter. Solo. Solo si quieren. También recuerden que lo estamos haciendo. Es trincele bonito. Por si quieren pasar a saber qué tal está la cosa. El link estará en la descripción. Sí, bueno. Esto ahora sí sería todo. Y yo los veré en otro video. Adiós. 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 Adiós.